¿Qué tal, people? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a vuestra casa, Planeta Deporte. Soy Jordi Gil y ya sabéis que estoy encantadísimo de compartir estos momentazos olímpicos con vosotros y con vosotras, que sois geniales, que sois maravillosos y que cada día, cada día somos más en la comunidad. Gracias por suscribiros, por dar al like, por activar la campanita, por todo eso, vaya, que sois muy buenos. España-Eslovenia, partido de básquet, decisivo, decisivo para los cuartos de final. Lo comentamos en la previa, aquel combinado que perdiese se vería las caras ante un coco. USA-Francia-Canadá, no, Australia, USA-Francia-Australia. Tres equipazos, tres equipos durísimos en una eliminatoria tan temprana. Al final, ganó Eslovenia o lo que es lo mismo, perdió España. Que yo os diría más, que perdió España sería una descripción más certera de lo que hemos visto en el choque. Porque la diferencia final, realmente, ese 87-25 se ha fraguado en esos últimos segundos con faltas, tiros locos y tal. El partido lo tenía controladísimo España. Controladísimo. De hecho, ha tenido ventajas superiores a los 10 puntos. Pero ha pagado muy, muy, muy caro esa descompensación entre el juego interior y el juego exterior. Y también, evidentemente, el buen hacer de Eslovenia, que a la mínima que podía, explotaba sus mejores facultades. Transición rapidísima, juventud, poderío en el salto. Y, pues, ese tiro de tres, que por momentos no salía bien, pero que en el último cuarto sí que han afinado su puntería los jugadores eslovenos. Muy poquito de Eslovenia para las altísimas expectativas que había en la previa. Y una España que a mí, a mí, más o menos, más o menos, me ha gustado, previsible. No ha habido sorpresas. Es la España que estamos viendo en todos los partidos. Y España, básicamente, ha estado bien. Lo único que le ha faltado es ese acierto final en el tiro exterior, en los últimos compases. Recuerdo un tiro abierto, abierto, decisivo, para empatar el partido de Ricky Rubio. Otro de Avalde, también para empatar el choque, en los últimos instantes. Y que eran tiros abiertos y no entraron. Quizás echamos de menos, en esos momentos decisivos, a Sergio Llull. Llull es el especialista. Pero fueron Avalde y Ricky Rubio, dos jugadores de gran talento, pero que no tienen esa facilidad en el tiro de larga distancia. Aunque anotan, pero no son tiradores puros. No lo son. No lo son. Tampoco son jugadores para ciertos momentos, al menos por lo que hemos visto hasta la fecha. Curiosamente, hoy hemos visto al Luka Doncic más humano. Apareció Avalde, apareció Claver desde el inicio de partido. Jugadores altos y fuertes físicos que no le dejaban penetrar, que le cortaban la línea de pase, que le forzaban a un juego agresivo. Además, Doncic acumuló faltas tres en la primera parte. Eso le quitó un poquito del juego. Le apartó de la concentración que este tipo de partidos requieren. Y vimos a Doncic que se quedó en 12 puntos, con un 2 de 7 en tiros de campo y un 6 de 11 en tiros libres. Eso sí, 14 rebotes, 9 asistencias. Muy cerquita del triple doble. 12 puntos, 14 rebotes, 9 asistencias. Que digo que hemos visto una versión más humana de Doncic porque no ha alcanzado los 35 puntos o los 28. Pero que en el resto de facetas, Doncic, como siempre, ha sumado mucho y ha sumado bien para Sobenia, en este caso. O si estuviese con Dalas, pues con su equipo en la NBA. Por España, realmente hemos tenido diferentes protagonistas. Han habido momentos para todos. Rubio, como ya es habitual, máximo atador, 6 de 15 en tiros, 18 puntos, 24 minutos, 24 minutos, no 35, 24 minutos, 18 puntos. Esto también conviene señalarlo. Con grandes apariciones esterales de Sergio Llull, especialmente en la primera parte. Rudy Fernández, con 4 triples de 9 intentos para 12 puntos. Y un Alberto Avalde, que anotó 4 triples de 7 intentos, pero falló el tiro centrado y abierto que tenía. En el momento más importante del partido que hubiese empatado a Eslovenia, pasando la presión al equipo de Doncic. Pero bueno, Avalde es un jugador joven que está evolucionando rápidamente, tanto en la técnica, en la calidad, en el físico. Alberto Avalde se percibe como uno de los jugadores que van a ser importantes en la selección española en los próximos años. Marc Gasol, Pau Gasol, jugadores veteranos han luchado, han hecho lo que tenían que hacer. 25 y 15 se han repartido 2 minutos, 8 puntos para Pau, 9 para Marc Gasol. Quizás la nota negativa y un jugador que no acabo de comprender qué pasa con él, porque lo tiene todo pero no explota, es Alex Abrines, el jugador del Barça. O sea, 7 minutos, no ha llegado, 3 puntos, un tiro de 3, pero muy poquita cosa. Con él, España menos 13, menos 13. Muy poquito de Alex Abrines, un jugador que tiene muy buen tiro exterior, que es un gran defensor, que es muy rápido, pero que no da ese pasito hacia adelante que tanto necesita él, su club, el Barça y en este caso la selección española. Para Eslovenia, varios jugadores que podemos destacar, Tobey, 16 puntos, Vlasic, 10, Prepelic, 15 y tiros libres importantes en momentos calientes. Kankar, 22, máximo anotador. Y en el más menos, curiosamente, con Prepelic, Eslovenia tiene un más 16, un más 16 y con Donsic un más 11. Así que, estadística destacable por lo repartido que ha estado en los jugadores eslovenos. Para acabar, para acabar, os decía que uno de los elementos importantes para entender esta derrota de la selección española es esa descompensación en los tiros interiores y exteriores. Por ejemplo, y os lo digo muy rápidamente, España ha lanzado nada más y nada menos que la friolera de 44 tiros de 3, 44 de los que ha anotado un 16% para un 36, ha anotado un 16 para un 36%. Es decir, 44 tiros, 16 anotados, 36% de tiros de campo, de tiros de 2, pues 33. 11 menos que triples. En Eslovenia, un poquito más igualado, 38 triples, 36 tiros de 2, de los 38 lanzamientos de 3, ha anotado 12. Y yo diría que ese balance más coherente en Eslovenia es lo que al final les ha llevado a ganar este partido. Y lo hemos visto en acciones de transición rápidas en las que llegaban con ventaja o en movimientos en el poste o pases rápidos de Doncic que han sabido materializar en canastas fáciles. Y aquí esto es algo que ha penalizado gravemente a la selección española, bien dirigida una vez más por Sergio Escarriolo. Que una de las imágenes curiosas del partido es la larga charla cuando ya iban hacia el descanso, iban a los vestuarios entre Doncic y Escarriolo, que estaban discutiendo por algo, supongo que las faltas o de Doncic. Pero se les veía calentitos, de buen rollo, pero se les veía charlar, dialogar, seleccionador de un combinado, estrella del otro combinado. No es una imagen tan habitual. Sí que es cierto que se saludan, que intercambian cuatro sonrisas, pero no es tan habitual que en el descanso de un partido dos referentes de dos equipos nacionales, en este caso el técnico y la estrella, estén ahí, de diferentes equipos, estén ahí dialogando animadamente. Compañeros, compañeras, España, ¿qué ha perdido? España que se enfrentará a Estados Unidos, a Francia o Australia en los cuartos de final y veremos qué nos depara el futuro, pero sí que en estos momentos podríamos decir que las medallas para la selección española están un poquito más lejos, un poquito, un poquito, un poquito. Y esto no se puede cuestionar, aunque me han llegado muchos mensajes en los que se me dice que no pasa nada, que España puede ganar a Estados Unidos, que puede ganar a Francia y que puede ganar a Australia. Mira, y ya para ir cerrando el vídeo, yo creo que España es una selección muy buena, muy buena, completa, pero que le llegan cinco años tarde, o seis, estas Olimpiadas. Pau Gasol, Mar Gasol, están veteranos, Sergio Lluy, Rudy Fernández, y los jóvenes todavía tienen que dar ese pasito hacia adelante, está Ricky Rubio como gran estandarte, referente, líder, el MVP del último Mundial en Shanghai 2019, que ganó España precisamente, pero a esta selección española le van bien una serie de equipos, puede competir prácticamente contra cualquier equipo, pero como hemos visto hoy, equipos que practican las transiciones rápidas, el juego muy activo, los tíos de tres, sin pensarlo, les complica mucho la vida a los jugadores españoles. Por lo tanto, creo que ante Australia y ante Francia, España puede ganar, puede ganar sin problemas, y puede perder sin problemas, es un partido a 50%, pero ante Estados Unidos a España prácticamente le doy unas opciones muy bajitas, no más del 5%, sinceramente, lo he comentado en redes sociales, pero es que Estados Unidos es la selección que peor, peor, peor se le puede dar a España, porque son transiciones rápidas, son jugadores muy físicos, muy activos, y esta selección, la española, ya hace muchos años, que no tiene esas revoluciones, no pasa nada, no pasa nada, es un periodo de transición, España lo que tiene que hacer es desarrollar nuevos jugadores, encontrar los nuevos Marc, Pau Gasol, Juan Carlos Navarro, Juin, Rudy, España tiene que encontrar a esos nuevos jugadores que lideren al baloncesto español, como lo hicieron estas auténticas bestias. Nada más, compañeros y compañeras, lo dejamos aquí, gracias una vez más por acompañarme, espero vuestras suscripciones al botón clic, 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 hasta luego, disfrutad, chao.